Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y estoy en mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy me ha apetecido hablar de los libros y las librerías de Mallorca. Llevo más o menos 10 años en que casi todos los veranos paso una o dos semanas en Mallorca porque la familia de mujer tiene una casa allí y bueno, pues me apetecía hablar un poco de algunos libros que he comprado, lo que me leí en Mallorca, etc. Hace una semana hacía el vídeo especial de las lecturas de medio año y acababa diciendo que ese mismo día me iba a la isla de Mallorca y me llevaba para leer este. Cormac McCarthy, Todos los hermosos caballos, el primer libro de la trilogía a la frontera de Cormac McCarthy. Lleva 62 páginas cuando hice ese vídeo, lo he acabado, me ha parecido un libro espectacular, un libro bellísimo sobre una época que se va, o sea, es como el libro de Meridiano de Sangre que tengo una vídeo reseña en el canal, que estaba ambientado como en 1850, pues esto es en 1949, un siglo después, y es como ya los últimos retazos de un mundo que está desapareciendo, el mundo del oeste, los vaqueros, de la naturaleza sin fronteras, etc. Un libro bellísimo. Y en Mallorca lo acabé y empecé este, en la frontera, que es la segunda parte de la trilogía de la frontera. No están relacionados, o sea, no son los mismos personajes, hay una unidad del hogar, una unidad de forma, porque también habla de esta frontera que está desapareciendo, de este mundo que va a desaparecer, y también tiene unos personajes adolescentes, porque los personajes principales de Todos los hermosos caballos tenían 16-17 años, aquí el personaje principal tiene 16 años, son adolescentes que dejan sus casas, adolescentes errantes, que se mueven entre el sur de Estados Unidos y el norte de México, que no saben muy bien qué hacer con sus vidas, y me está gustando mucho. Ya comenté en el canal Meridiano de Sangre, tengo pendiente la reseña de Todos los hermosos caballos, que ya lo he acabado, y este pues lo acabaré dentro de unos días, y ya haré la vídeo reseña, que me está gustando mucho. Vale, pues en Mallorca, a ver, yo estoy en el norte de la isla, en Alcudia, en Playas de Muro, y ahí pues no hay librerías, porque son zonas turísticas, hay hoteles, hay restaurantes, hay playa, y ya está, hay poco más, y una heladería. Pero siempre voy a la capital, a Palma de Mallorca, y siempre me gusta pasear por Palma, que es una ciudad preciosa, y me gusta, como en cualquier ciudad, visitar sus librerías. El año pasado, a pesar de la pandemia, me alegró que habían abierto dos nuevas librerías en Palma, dos cadenas, que eran la Casa del Libro y la PNAT, y fui allí a ver si seguían en pie, y sí, efectivamente, siguen funcionando. El año pasado estuve también en una Samarrata Corner, que no la conocía, que me llevó mi editor en Sloper, Román Piña, o esta vez he ido menos días y no he podido quedar con él. Y hay una librería de segunda mano, que me gusta visitar, que también es una cadena, yo creo que las hay en la península, también, que se llama Reader, que en Palma de Mallorca está en la calle 31 de Diciembre. Y tienen unas ofertas de libros, o sea, si te compras uno son 3 euros, dos son 5 euros, y 10 euros son ya 5 libros. Con lo cual, si compras 5 libros, te salen a 2 euros, que es un gran precio. Y bueno, a veces no debería comprar más libros, porque sabéis que todo lo que está aquí detrás son libros sin leer, tengo las bibliotecas en Madrid, y el espacio es limitado, pero siempre caigo, y además me hace gracia gastarme dinero en libros, aunque luego no sé si los voy a leer. Ya sabéis que no me puedo resistir al tema de las primeras ediciones por muy poco dinero, y esta vez me encontré, por ejemplo, esta primera edición, Los Convidados de Piedra, del chileno Jorge Edward, que es una primera edición de 1978, sí, impreso en marzo de 1978. De Jorge Edward, cuando hablé de editatura chilena en el canal, ya comenté que había leído su primer libro de cuentos, se llama El Patio, si no recuerdo mal, y que tenía pendientes de leer en casa. Esta vez encontré en Re-Reader de Palma de Mallorca, este, Los Convidados de Piedra, y también este de Los Cuentos, que se llama Cuentos Completos, de Jorge Edward, de Plaza y Janés, una edición de los años 80, dos euros y dos euros, pues es un buen precio. Esa misma mañana había desayunado en una cadena de pastelerías de Palma, esa macana Katy, y una ensaimada pequeña y un café, creo que me había costado cuatro euros veinte. Entonces, por menos de lo que vale un café, pues te llevas dos libros, primeras ediciones, de Jorge Edward, el chileno. Ojalá luego no los leo y no me cabe en casa, pero a mí me da como satisfacción en ese momento concreto, y yo creo que por dos euros merece la pena. Lo que pasa es que, claro, tengo, por ejemplo, sin leer de Jorge Edward, este, La Última Hermana, que lo tengo firmado, y también este, Persona Non Grata, que es la primera edición también, que este me costó como cuatro o cinco euros, la primera edición de Persona Non Grata, que este es del 73, que es del viaje que hizo a Cuba, y fui a la feria del libro y me lo dedicó, no sé si se ve aquí, o sea, tengo de Jorge Edward en casa cinco libros, solo uno leído y dos dedicados por él sin leer. Con lo cual ya tengo tarea con Jorge Edward, a ver si me pongo. Me decía otra vez una mujer en el canal que no se hablaba de Jorge Edward en canales de literatura, y a ver si lo hago yo un poco. Entonces, ¿qué me llevé de ReadReader? Pues al final fueron diez libros, los dos de Jorge Edward, que ya he enseñado, este otro, Los jinetes del alba, de Jesús Fernández Santos, que es otra primera edición del año, si no recuerdo mal, 84. Yo de Jesús Fernández Santos, sí, este es de febrero del 84. De Jesús Fernández Santos he leído un libro, que es Los bravos, que se supone que es el que comienza el realismo social en España. Es un libro que me gustó. En cualquier librería de segunda mano, o la cuesta de Moyano en Madrid, hay libros siempre de Jesús Fernández Santos, que fue un escritor muy popular en los años 60, 70, 80. Yo diría que ahora mismo está olvidado, y yo creo que injustamente, porque tiene un valor histórico sus libros, y yo creo que son buenos. De este hubo una serie, si no recuerdo mal, la protagonizaba Jorge Sanz, de joven, y la que recuerdo que la vi, me gustaba, y bueno, pues Los jinetes del alba, que está ambientado, creo que entre 1934 y el 36, ese periodo convulso en España, justo antes de la guerra civil, yo creo que me puede interesar. Y luego también compré dos libros de Rosa Chacel, de Desde el amanecer, que es su primera novela, de 1930, si no recuerdo mal, o Estación de Ida y Vuelta, o al revés, esta es su primera novela, Estación de Ida y Vuelta, y Desde el amanecer. Me pasa un poco igual que con Jorge Eduard, que tengo libros de Rosa Chacel en casa sin leer. Tengo este, Memoria de Leticia Valle, que me lo envió el editor de Comba, y aún no lo he leído, a ver si lo leo. Y tengo también Ciencias Naturales, y tengo, que este es el más famoso, Barrio de las Maravillas, que lo compré de segunda mano, y además está dedicado por Rosa Chacel, no a mí, está en el año 82, pone para Vicente. Bueno, lo busqué en internet, ya tenía la mano temblorosa, porque al final tuvo Parkinson, y la letra la comparé con algunos textos manuscritos que vi en internet, me parecía que era la real, de Rosa Chacel, y lo compré. Con lo cual ya tengo también cinco libros de Rosa Chacel en casa, y no he leído nada. He enseñado a los que tenía en casa sin leer, pero bueno, o sea, recapitulando, lo que compré en ReadReader, Los Convidados de Piedra, de Jorge Eduard, Cuentos Completos, de Jorge Eduard, Los Jinetes del Alba, de Jesús Fernández Santos, y dos libros de Rosa Chacel, tres de El Amanecer, Estación de Ida y Vuelta. Tenían algún libro que me quedé con ganas, por ejemplo, uno de John Irving, que se llama Toda una Mujer, la edición buena de Tusquet, pero ocupaba mucho, pesaba bastante, era un buen libro, por dos euros. Lo que pasa es que sé que hay bibliotecas públicas cerca de casa donde lo tienen, y yo no sé si merecía la pena comprarlo. Bueno, pues esto fue la compra de ReadReader. También me pasé por otra librería, que me gusta mucho, que es Babel. Babel está por la calle peatonal, que es San Miguel, una de las desviaciones al lado de una iglesia, no acuerdo del nombre, pero vamos, se puede buscar en internet, en un segundo, si a alguien le interesa. Y compré este libro, El sonido de las olas, este jazz nuevo, de primera mano, acaba de salir, de Margarita García Roballo, que es una colombiana joven, y en este libro tiene tres novelitas cortas, publicadas durante la última década. Cuando hice mi vídeo sobre la literatura colombiana, y no hablé de ninguna mujer, o de casi ninguna mujer, y pedí recomendaciones, mucha gente me habló de esta autora, de Margarita García Roballo, la estuve ojeando y me interesó. Babel es una librería que tiene un gran fondo, también es cafetería, me encanta esa librería, y la tengo mucho cariño, porque hace unos años presenté allí mi novela, Los Insignes, de la editorial mallorquina Sloper, y la presentamos allí, y bueno, fue como mi primera salida de Madrid, hacer una presentación, y tengo mucho cariño a esta librería, y siempre que voy, cada año a Mallorca, le compro algo de primera mano, aunque ya sabemos que no lo necesito, y le compré esta vez este libro, que tengo curiosidad por él. Así que ya veis que me traje de Mallorca, alguna ensayimada que me he traído también, y seis libros que probablemente, no sé si los voy a acabar de leer, porque el año pasado también pasé por ReReader, y os enseño lo que compré, compré también cinco libros por 10 euros, y he leído dos. Los que he leído son, de los que compré el año pasado, Pedro Lemebel, Adiós Mariquita Linda, que este sí le he comentado ya en el canal, Juan Marse, Ronda del Guirnaldó, que era una primera novela también, que estaba muy bien, la tengo comentada en el canal, una novelita corta perfecta, sobre el franquismo, y luego tengo sin leer, este curso de librería, Fernando San Basilio, que sonó como hace 10 o 15 años, fue al libro simpático, de humor, sobre el trabajo en Madrid, de la editorial Caballo de Troya, cuando la llevaba Constantino Bértolo, realmente, no se lo leeré, pero no sé si merecerá la pena, hacer una videoreseña, una reseña de un libro, que ya no sé si se puede encontrar, o solo de segunda mano, bueno, ya veré. También compré este, Rafael Gumuzio, Memorias Prematuras, de un chileno, tenían bastantes de Rafael Gumuzio, en esto de Random House, la colección buena, se van a haber conseguido, pues esto, a dos euros, dos euros y medio, como no lo había leído nunca, no tenía muchos referentes, solo me compré uno, aunque podía haber comprado, tres o cuatro, vale, pues aquí se ha quedado todavía, creo que es del exilio chileno, de la última dictadura, también compré este, Paradoja del Interventor, del escritor español, de Extremadura, Gonzalo Hidalgo Bayar, que tiene mucha fama, del que todavía no he leído nada, este creo que es un libro, como de corte, de corte, kazquiana, y tengo bastante curiosidad, por la obra de este señor, que hay mucha gente, que dice que es muy buena, y muy prestigiosa, y que compré el año pasado, en Babel, que ya os he dicho, que siempre que voy a Palma, compro algún libro, cada año que voy a Palma, pues compré este, de Rafael Chirves, Pecados Originales, que tiene dos novelas cortas, La buena letra, Los disparos del cazador, que me encantó, lo empecé a leer allí en Palma, y lo acabé allí creo, y fue un libro que me lo pasé, estupendamente con él, sobre las consecuencias, de la guerra civil, en el bando perdedor, y es un libro maravilloso, y me traje este, de la guerra civil, de Juan Vénez, que es gordísimo, es Rumbrosas Lanzas, es un libro bastante gordo, todavía no lo he leído, porque en ese momento, seguía con mi novela, de la guerra civil, a ver si este verano ya, le tengo que dar el remate final, la tengo que acabar, y como estoy interesado, con el tema de la guerra civil, lo compré este, que es de la guerra civil, pero aún no lo he leído, y la verdad es que me da, un poco de miedo, porque es grandísimo, este libro, en Palma, que he hablado de estas librerías, también hay otra, se llama, literanta, literanta lo que pasa, es que me gustaba más, han cambiado, su emplazamiento, y ahora es más pequeña, y yo creo que tiene menos fondo, y menos novedades, menos libros, antes era más grande, está como detrás de la catedral, no me acuerdo de la calle, y antes me gustaba más, ahora yo creo que la nueva, o sea, la librería de novedades, Rata Corner estaba muy bien, me encanta Babel, como ya he dicho, y la de la Casa del Libro, y la PNAP, yo creo que están bien, pero es un poco más comercial, y tienen menos fondo, y bueno, no sé, estos son los libros de Mallorca, no sé si tenía sentido hablar de esto, pero bueno, ya me ha apetecido, digo, ya que me he metido en esto, hablar de libros en YouTube, hablo de todo, y por cierto, no sé si habéis estado, cuenta de un libro, que ha aparecido aquí, que es mi libro, mi última novela, esto no es Bambi, me lo ha dejado aquí, porque esto he visto que lo hace, Jan, el de Trotalibros, que se ha metido a editor, y los libros que sacan su editorial, los pone aquí, para que se vean, y hace publicidad, y ha dicho, este chico es muy listo, haz lo mismo que él, yo no soy editor, yo soy escritor, y este es el último libro, que me ha sacado, la editorial sevillana, Matt Clay, y Parker, que salió, pues el día 22, creo, yo me fui unos días después a Palma, y no sé, todavía no he empezado a publicitarlo, ni nadie me ha comentado, hay gente que lo ha comprado, algunos amigos, pero todavía nadie me ha dicho, si le gusta, no le gusta, lo cual es un momento raro, y un poco incómodo, es decir, acá va a salir un libro, que está a la venta, así que hay gente que lo ha comprado, pero nadie me ha dicho nada sobre él, bueno, lo voy a intentar promover, ya haré aquí algún comentario sobre él, en mi canal, y no sé, para animar a ver si a alguien le interesa, ha quedado muy bonito, la verdad, es un papel bueno, una portada muy bonita, de mi amigo David Moreno, que me lo ha hecho otra vez, y ha quedado estupendamente, es un libro sobre el trabajo, sobre los abusos, de las grandes empresas americanas, es una sátira, sobre estos trabajos, que te dicen que son maravillosos, cuando yo trabajaba de auditor de cuentas, y pues aquí lo cuento, eran trabajos que al final, acababas trabajando 12 horas al día, el día bueno, o si no eran 14, eran 16, y acababas comiendo pizza, cenando pizza, con una mano, y la otra mano en un ordenador, a las 12 de la noche, lo cual decían que era la mejor empresa del mundo, y desde luego no lo era, bueno pues nada, hasta aquí, lo que quería contar en este vídeo, y no sé, si habéis leído alguno de los libros, que he mostrado, y me lo queréis comentar, pues encantado, lo hablamos, y hasta la próxima, lo voy a apagar con, con esto del bluetooth, a ver si me sale, y no tengo que cortar nada, y me despido,